Parte de nuestros títulos tenía que ver con el balance de cómo está la performance de esta, la primera semana de vacaciones de invierno en materia turística, pero también nuevos productos que se lanzan para abrazar a los pasajeros que llegan de otros destinos. Luis, mucha actividad en el Ente Tucumán Turismo. Otra vez con el mate. Muchísimo, muchísimo. Seguimos con los mates. En este caso, los mates de Inés son tremendos. Así que si vienes para acá a hacer una notita, a Inés te va a sorprender. Justamente si te está escuchando y vamos a hablar un poquito del balance, lo que fue el 8 y 9 de julio, que es cuando más nuestra provincia tiene visitantes turistas. Pero también vamos a hablar después de otros temas como es la ruta del azúcar, el camino, todo esto que es para poder conocer acerca de nuestros ingenios tucumanos. ¿Cómo le va? Buen día, Inés. Buenos días, un placer hoy tenerlos a ustedes con nosotros para arrancar esta fría mañana de miércoles. La verdad que sí. Pero bueno, el 8 y 9 hubo mucho calor acá, mucha gente, ¿no? Y esto fue bueno para Tucumán. ¿Cuál es el balance que usted hace? La verdad que estamos muy contentos. Ayer conversábamos un poco con Domingo de lo que fueron estos dos días para nosotros como tucumanos y el poder abrir nuestras puertas y poder recibir a todo aquel que nos visitaba, ¿no? Por distintas razones que vinieron a revivir lo que fue algo tan importante para los argentinos y para nosotros como tucumanos, que es como rememorar la independencia. Y con este tan ansiado pacto de mayo que sin duda marcó un hito. Para nosotros fueron dos días de fiesta y no podíamos dejar de hacer de que la gente trate de respirar lo que fue nuestra historia, nuestra patria. Entonces, desde que la gente ponía el primer pie en el aeropuerto, los recibían los intérpretes con nuestros próceres, haciendo una interpretación de lo que fue la declaración de la independencia. Y muy emocionante porque fue realmente piel de gallina el poder cantar el himno con todos los que nos visitaban y luego nuestro himno que es la luna tucumana. Realmente se espera a muchos visitantes porque algunas provincias están ya igual que nosotros, ¿no? En vacaciones invernales, en la educación. ¿Se pudo ver esto? ¿Hubo muchos hoteles llenos de gente? Gracias a Dios tuvimos un excelente movimiento. Tuvimos una ocupación de arriba del 60%, lo cual estamos, como quien diría, arrancando motores, ¿no? Así que tenemos muchas expectativas para poder mirar lo que van a ser estas tres semanas de vacaciones que se vienen por delante. Las dos nuestras y la última que queda la mitad del país por delante también, ¿no? Así que, bueno, muy contentos. La verdad que siempre yo creo que es muy importante destacar esto de que Tucumán tiene distintos destinos y por supuesto que la ocupación es muy variada en todos ellos. pero este fin, siempre, habitualmente, lo que es el 8 y el 9, Tucumán, San Miguel de Tucumán es un destino que tiene una muy buena ocupación, a pesar de ser un destino que normalmente la gente viene más para lo que es congresos, para lo que son eventos, ¿no? Es un destino más corporativo. Sin embargo, se han marcado ocupaciones de más del 65, 70% en algunos lados. Así que muy contentos. Carlos, te estoy escuchando Inés. Si querés hacerle alguna consulta. Muchísimas gracias, Luis. Inés, buen día. ¿Cómo estás? Sabemos que el desafío es... Buenos días, Caro. Un placer. Sabemos que el desafío es potenciar aquellas virtudes, aquellas fortalezas que tiene cada una de nuestras jurisdicciones y que el cronograma de actividades sea en todo el territorio local. Hoy están presentando el Paseo del Azúcar. Contanos con qué se van a encontrar los turistas y justamente también para ponderar nuestra industria madre, qué es lo que nos hace tan tucumanos, esto que nos hace tan locales. Exactamente. Bueno, una de las cosas que nos pusimos con Domingo en este momento es el tratar de empezar a potenciar todo lo que Tucumán hoy tiene para mostrar, ¿no? Y realmente el azúcar, sin dudar o dudas, es uno de los íconos nuestros. Y en este caso, un poco siguiendo el lineamiento que nos marcó nuestro gobernador, el cual la idea es el tratar de trabajar muy de la mano con cada una de las comunas y municipios. Y en este caso puntual, junto con la banda del Río Salí, hemos hecho un trabajo realmente muy lindo en el cual la idea es poder mostrar este paseo del azúcar que lo estamos largando de la mano con la banda. Y por qué hago esta aclaración, porque nosotros como producto turístico tenemos lo que es la ruta o el camino del azúcar, que es quizás mucho más amplio, que abarca toda la provincia. Pero en este caso, en un esfuerzo conjunto, se van a estar haciendo cuatro salidas, que no quiero contar mucho porque vamos a estar con el lanzamiento ahora, sería como adelantar un poquito las sorpresas, ¿no? Pero van a ser cuatro salidas que se van a hacer durante el mes de julio y la idea es poder conocer algún ingenio en funcionamiento, conocer un poco la historia de este producto que es tan importante, no solo para lo que es el turismo, que en este caso somos nosotros, que es lo que queremos mostrar y queremos revalorizar, sino para lo que es la industria y la economía de nuestra provincia. Inés, Jorge te saluda. Bueno, nos estás vendiendo un buen panorama sobre el tema turístico, la verdad que Tucumán está muy bien preparada en ese aspecto. Vendeme el producto del bus turístico. Estamos viendo imágenes justamente de este circuito que se está realizando en distintas partes de la ciudad. ¿Qué horario de partida? ¿Cómo se tiene que inscribir la gente? ¿Cómo se acerca? Bueno, la verdad que estamos muy entusiasmados con esto y a eso es a lo que me refería. Estamos hablando de un bus que está poniendo la gente en la municipalidad de la banda, en la cual la idea es justamente que va a haber cuatro salidas que van a estar programadas, las cuales para poder inscribirse lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es tucumanturismo.gov.ar o en el punto de informe que es acá en la 24 de septiembre, 484, que son nuestras oficinas de información turística, en la cual la idea es que todas esas cuatro salidas, la gente pueda salir a las 9 de la mañana y habiendo hecho un recorrido, el cual se va a llenar de información, de historia, de experiencias, que el turismo es eso, experiencias, a las 2 de la tarde van a volver, habiendo hecho una mañana que les puedo asegurar que no se la pueden perder. Y en el caso de la casa donde estuvo, donde nació, precisamente Mercedes Sosa, estuvimos recordándola ayer precisamente el aniversario de su nacimiento, contanos, ¿con qué se encuentra la gente allí? Bueno, la idea, acá tenemos, digamos, la casa natal de Mercedes Sosa, la tenemos acá en San Miguel de Tucumán, está atrás del hotel, que está acá en el parque, el Hotel Catalina, justo al frente, es más, hay una anécdota que cada vez que Mercedes venía a Tucumán, ella llegaba, se quería alojar en ese hotel puntualmente y pedía un número de habitación específico. Entonces, cuando llegaban y le querían dar la suite, por lo que la envergadura y el honor de poder tenerla de nuevo a Mercedes en nuestra provincia, ella nunca aceptaba, siempre pedía esa. Hasta que un día el gerente y el dueño, el dueño en realidad se acercó y le dijo, Mercedes, ¿por qué no nos aceptás un regalo y te cambiás a la suite que queremos agazajarte? Y ella lo llevó a la habitación y le dijo, porque en este lugar me siento en casa, porque desde la ventana podía ver su casa natal. Y bueno, tiene mucho que ver con esto de lo que es nuestra... Mercedes, una de sus anécdotas es que decía, eso en realidad antes funcionaba una fábrica, que era la Cruche, donde está actualmente ese hotel. Y ella decía que el patio de su casa, o el jardín de su casa era el Parque Nueve de Julio. Así que realmente uno empieza a escuchar estas pequeñas anécdotas al estar trabajando en estas huellas o en este camino que vamos a muy pronto poder largar, si Dios quiere lo estamos ahí terminando de cerrar, como quien diría, con algunas sorpresas para lo que fue la fecha de su muerte. Pero bueno, ojalá que tengamos novedades prontos, porque realmente es un orgullo como tucumanos tener una actriz de la envergadura, haber tenido una actriz de la envergadura de Mercedes. Inés, siempre es un placer escucharte, más allá de hablar de cifras y de números que pueden parecer cosas frías, hablar de turismo es hablar de nosotros, de nuestra hospitalidad, de nuestra gente. Y decirle también a todos los tucumanos que recibamos bien a todos aquellos pasajeros que llegan para que nos vuelvan a elegir, porque que la industria sin chimenea funcione depende de todos. Te agradecemos mucho estos minutos con Viva M. Gracias, Luis. En un ratito seguimos tu agenda informativa y a vos, como siempre te decimos, esto actualizado en un ratito en el 8.tv.